Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Desde que se creó YouTube han existido usuarios que le plagian a otros descaradamente, puesto que la página no castiga este comportamiento. Y el día de hoy veremos tres casos de YouTubers que me roban miniaturas, títulos y hasta los propios guiones de mis videos. Dos de ellos solo me copian temas y miniaturas, mientras que el otro me plagio en cada aspecto posible, e incluso pone anuncios de su canal en mi canal. Les contaré quiénes son, qué contenido suben y daré pruebas irrefutables para demostrar que me copian. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas. Solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video, puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. A casi todos los creadores de contenido les pasa alguna vez que una persona aprovechada y sin escrúpulos le roba las miniaturas, títulos, etiquetas, temas, estilo de edición, guiones y cualquier otro aspecto posible. Las víctimas más comunes de esto son los grandes youtubers angloparlantes como MrBeast. Sin embargo, tuve la mala suerte de que tres usuarios distintos plagiaran mis videos. A continuación explicaré más en detalle las cosas que hacen y daré pruebas necesarias para comprobar lo que digo. El primer sujeto del que hablaré hoy se llama Gave, un brasileño con casi 300.000 suscriptores que empezó su carrera en el año 2021. Y su contenido se basa en críticas hacia otros youtubers, tiktokers, streamers y en general contar historias de internet. Básicamente lo mismo que hago yo. Este youtuber me copió varios temas, como por ejemplo el de la instagramer que se volvió millonaria fingiendo cáncer o el reto de tiktok sobre ahorcarse. Videos que fueron subidos meses después de los míos. Dentro de todo, no es tan malo si lo comparamos con los youtubers de los que hablaré más adelante, puesto que a veces me acredita en la descripción, diciendo que encontró esas historias gracias a mí. Por ejemplo, en sus publicaciones sobre el tiktoker que incendió un bosque por visitas o la instagramer que troleó a sus haters épicamente, Gave pone un link a mi post original escribiendo algo como Canal gringo donde vi el caso. Yo pensé que los gringos eran solo los estadounidenses, pero bueno, supongo que en Brasil esa palabra tiene otro uso. La verdad es que no me molesta lo que hace Gave, puesto que no me roba los títulos o los guiones, solo habla de los mismos temas y usa un estilo de edición parecido. No tengo propiedad sobre esas historias específicas y tampoco inventé el formato, así que me parece bien que se inspire de mí para algunos de sus videos. Sin embargo, este no fue el único youtuber brasileño que me copia. Existe otro llamado Vars, que sube contenido similar a Gave, aunque en el fondo esta persona es un poco más turbia, puesto que se vio involucrado en una polémica muy seria, pero mejor no me adelanto y les cuento quién es. Vars empezó su carrera en el año 2019, también hace críticas y cuenta con 200.000 suscriptores. Me topé con su canal hace mucho tiempo, pero decidí no hablar sobre él hasta ahora. Desde hace unos 7 meses comenzó a copiarme varios temas, como puede ser este, el canal que subió un millón de videos en un día. En el video habla sobre Bandai Bosson, un usuario misterioso que hizo eso mismo, publicar casi un millón de videos en 24 horas, una historia de la que ya hablé en el pasado. Algo que me llamó mucho la atención de este youtuber es que recibió un montón de dislikes, por lo que bajé a la caja de comentarios para entender el porqué de esto y resulta que se había metido en una gran controversia. Vars fue fundado por hacer grooming, otro crimen bastante común en YouTube, además de los plagios. Esta polémica se puede resumir en que habló con una menor de edad, le pidió fotos explícitas y en consecuencia ella lo expuso como el pedófilo que es. Él se disculpó diciendo que todo fue una broma y por lo tanto no cuenta como acoso sexual, una excusa patética que obviamente nadie le creyó. Desde entonces su cantidad de espectadores decayó bastante. Todo esto me recuerda mucho a Crowley, un influencer de Roblox que también fue fundada por pedofilia. Y entre las cientos de excusas que inventó para probar su inocencia, dijo que todos sus mensajes subidos de tono eran un simple chiste. Tengo un video donde cuento su historia más en detalle, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, no sé qué tan verídica sea la funa que le hicieron, pues es difícil investigar todo en portugués. Pero bueno, el caso es que después de todo ese drama empecé a copiarme el contenido. Por ejemplo, las historias de los tiktokers que bailan sobre tumbas por un reto estúpido, los youtubers que sacrifican a su mascota por visitas, el streamer que fijó su muerte y el caso de Lisa Gaming, la creadora de contenido de Roblox más tóxica y odiada. Decidí compararlos con mis videos y a pesar de no entender portugués guiándome por lo poco que sé y los subtítulos automáticos de YouTube, llegué a la conclusión de que si bien habla de los mismos temas que yo, al menos no calca mis guiones palabra por palabra. Así que tampoco creo que haga nada malo. Bueno, aparte de ser pedófilo. El entre comillas plagio que me hace Vars es similar a Gave, solo que no me acredita y es un presunto pedófilo. Sin embargo, estos dos casos son bastante leves y no se comparan en lo más mínimo con el que les mostraré a continuación. Este usuario no es de Brasil, sino de España y se llama De Capo. Apenas tiene 15.000 suscriptores, así que seguro se estarán preguntando cómo es que lo descubrí. Y verá, todo es gracias a que me apareció un anuncio del video que me robó en mi propio video. Una situación muy surrealista. Precisamente la publicación que me copió es esta, la madre que abandonó a su hijo por visitas. Y es que hasta tienen el mismo título. En un inicio, De Capo hacía gameplays y guías de Fortnite, pero más tarde los abandonaría para hablar sobre salseos youtubers. Tremenda decadencia. Y un año más tarde, volvería a cambiar de contenido, esta vez para centrarse en las críticas. Y la primera que subió trata sobre Mika Stauffer, una influencer que dio su hija en adopción porque esta tenía autismo. Tema que hace unos días le dediqué un video y De Capo me lo copió entero. Primero pensé puede ser una gran coincidencia, así que entré al video y descubrí que no, es un calco palabra por palabra. Les pondré unos clips de su video y el mío para demostrar el robo tan descarado que me hizo. Veamos la parte en la que introducimos a Mika Stauffer y explicamos de qué trata su canal. Presten atención a las palabras que repite. Eventualmente tuvo cuatro hijos biológicos y uno adoptado. Su contenido se centraba en tutoriales sobre cómo cuidar a tus hijos, hacer tareas del hogar y demás cosas relacionadas con ser un buen padre. A diferencia de otros youtubers familiares de los que hablé en mi canal, Mika era bastante normal. No daba cringe, no hacía retos o pranks estúpidas y no tocaba temáticas sexuales. Esta pareja contaba con cuatro hijos biológicos y uno adoptado. Y esta pareja tenía un canal sobre cómo cuidar a los hijos, distintas tareas del hogar y básicamente de cómo ser un buen padre. La pareja la verdad que tenía un canal bastante normal, no abusaba mucho de clickbait, no explotaba mucho a sus hijos y realmente parecía que eran unos buenos padres. Me copio el 90% de las palabras y si no les parece suficiente evidencia, pues aquí tienen otra comparación. La escena en la que contamos cómo Mika adopta un niño extranjero a pesar de que tenga un tumor cerebral. Según un informe médico, el niño tenía un tumor cerebral, pero aún así decidieron seguir con la adopción. Según un informe médico, el niño tenía un tumor cerebral, pero a pesar de todo esto, estos padres decidieron continuar con la adopción. Y ahora, para que no quede ninguna duda de que me está copiando palabra por palabra, les pondré un último clip. La parte en donde un médico diagnostica al niño con autismo y su madre reacciona mal ante esta revelación. Mika volvió a hacerle un examen médico a Huxley descubriendo que su hijo no tenía un tumor cerebral y en lugar de sentirse aliviada como cualquier madre lo haría, se sintió muy molesta por algo que le dijo el doctor. Su hijo tenía autismo. Y no cualquier tipo de autismo, estamos hablando del grado 3, el cual es el más alto de todos. Estos padres llevaron a Huxley al médico y descubrieron algo que cambiaría su vida para siempre. En realidad, el niño no tenía ningún tipo de tumor cerebral y la madre, en lugar de sentirse contenta, se sintió decepcionada, ya que le comentaron que su hijo tenía autismo. El autismo más grave de todos. El grado 3. Y bueno, el resto del video son puros calcos a millón. No hay nada más interesante que decir al respecto. Lo más asqueroso de todo es que no solo me roba, sino que le paga a YouTube para que aparezcan anuncios de su video robado en el mío. De momento, solo me ha copiado esa publicación, aunque no me sorprendería que en el futuro continúe plagiándome. Sin mucho más que decir y antes de despedirme, les quiero recordar una última cosa y es que por favor no vayan a echarle hate a esta gente, sean un poco maduros con eso. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo y ahora sí, nos vemos en el próximo video.